Y seguimos, marcando el paso, con el ritmo costeño, los siete pachalgueros, los meros meros, claro, claro. ¡Bravo! Porque dicen que a los siete les toca sin descansar, ya cuando estamos tocando todos salen a bailar, porque dicen que a los siete les toca sin descansar. Pero lo que más me gusta, cuando invitan a comer, un plantillo delicioso, que ustedes conocerán, un molito de armadillo, se ve que sabroso y suave, con tortilla calientita y su agüita natural. ¡Bravo! 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 Y todos los conocidos luego empiezan a llegar, porque dicen que a este grupo sus canciones le tocarán. Empezamos con los siete, luego empiezan a bailar, cada quien con su pareja, eso no debe faltar. Que la pieza está buena, y lo van a disfrutar, porque el grupo de los siete no se cansa de tocar. Porque así la goza, el amigo Juanito, es la tumbadora, con de sabor, con de sabor. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.